Mujeres, dos adultas y una niña de seis años murieron en San Carlos. El departamento no sale de la conmoción, más puntualmente en el pueblo de Eugenio Bustos. Y esto es porque fueron atropelladas, ustedes lo saben, el lunes por un conductor en estado de ebriedad. Y mientras todo eso pasa en el costado emocional del pueblo, también avanza lo que tiene que ver con la investigación. De esto nos va a hablar Sofía Fernández. ¿Cómo te va, Sofía? Buenas noches. Buenas noches, a Noelia y a todos en casa. Hace instantes se acaba de conocer la imputación contra Gabriel Paco, este joven de 21 años, quien atropelló y mató a tres mujeres, como bien vos mencionabas, dos mujeres de 29 años y una pequeña de tan solo seis años. La imputación que le cabe a este hombre es de homicidio simple con dolo eventual. ¿Esto qué quiere decir? Que todo indica, de acuerdo a las pruebas que ha recogido la Fiscalía que está investigando este caso, que Gabriel sabía de lo que podía llegar a ocasionar en cuanto a su estado de ebriedad. Recordemos que, de acuerdo a las pruebas de dosaje que se le realizaron después de casi tres horas de estar, justamente de haber sido encontrado por la policía, después del hecho, le dio 2,6 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido. Y se estima, Noelia, que aproximadamente puede haber tenido casi tres gramos de alcohol por litro de sangre en el momento del accidente, algo que es un agravante que han tenido en cuenta, por supuesto, las autoridades. Sofía, eso es casi seis veces el límite máximo permitido. Exactamente. Esto se hace, la estimación de acuerdo a, diríamos, algunos datos que se tienen en cuenta, como por ejemplo, la forma de su cuerpo, de acuerdo a diferentes puntos que hay que tener en cuenta con respecto a cuánto ha sido al momento del accidente. Por eso se estima que ha sido seis veces más de lo permitido. Otro dato que les aporto es que el imputado se abstuvo de declarar cuando se le dio a conocer la imputación. La pena que le cabe, o sea, diríamos los años de prisión, es de 8 a 25 años. Y bueno, era algo que esperaba la familia porque también podía caberle otra imputación, ¿no? Pero finalmente se decidió por homicidio simple con dolo eventual. Gracias, Sofía. Hasta mañana. Hasta mañana.